Este es el momento de dejar sus impresiones Y el tormento de botones, disparando balas frías como sus prisiones Te tienden a los rincones, reprimiéndote, fumando base Y tu vida vale menos que un envase Tus emociones Hola amigos, seguimos acá en el horario de 2010 Me acabo de mandar un mensaje a Cecilia Que quiere ir a la playa a la mañana a las 10 Y también le mando Jimena a ir a ver de mañana Cecilia a ir a ver de la mañana y este también le mando a grabar de tarde Entonces de mañana van a ver de la tarde Y las noches quebradas vuelen como apuñaladas Y las noches cada vez más heladas Solo te quedan recuerdos rotos De pasados muy cortos Gracias por ver el video